Las ventas de alimentos a Cuba son discriminatorias y selectivas. Obligan a pagar por adelantado, a pagar por completo. Es decir, hay que pagar cada centavo antes de que se produzcan las descargas de los buques. Están prohibidos los créditos, incluso privados, incluso de la propia compañía privada que exporta. Interesada en proveerlos. Está prohibido transportar esos alimentos en otros barcos, en barcos de cualquier país, en barcos cubanos. Es obligatorio traerlos en barcos norteamericanos, que por estas características discriminatorias regresan entonces a puertos norteamericanos vacíos con el incremento de los fletes. Estos suministros requieren licencias, no son de carácter general, requieren autorización del gobierno de los Estados Unidos. De manera que no se puede considerar ni que Estados Unidos sea un socio comercial, que no lo es, ni se puede aceptar la idea mendaz que propala el gobierno de los Estados Unidos de que esos montos son grandes, ni se puede aceptar la idea de que esos montos crezcan. Si el gobierno de los Estados Unidos, para atender únicamente el interés de sus compañías y de sus hombres y mujeres de negocios flexibilizara estas ventas, las compras cubanas podrían ser mucho más importantes como lo fueron hace aproximadamente una década. ¡Gracias! ¡Gracias!